All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve allí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir o meu corazón Ay, mi corazón Mas, mi amor, no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces ¿Qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Tu me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Baby Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso No puede ser que no se pierda